¡Suscríbete al canal! Los transformers, pues los conozco, los veía cuando chico, así que ahora no me cagáis. ¿Y este? Edición limitada coleccionista. ¡Oh, está increíble! ¿A cuánto lo tenés? Por ser usted, se lo dejo a 100.000. Este vale 500.000. Pero está muy caro igual, pues... ¿Cuánto plata tiene? Tengo 80 lucas nomás. Le puedo ofrecer un transformer ya transformado. ¿En serio? Edición limitada. No. A ver... Optimus Pan. Edición limitada. ¿Pero esto es una tostadora de pan? Sí, po. En la nueva generación se la forman en objetos cotidianos, porque son espías. Oye, yo... Tome... Optimus Pan. Gracias. Chao, amigo coleccionista. Jefe. Jefe, vendió el tostador malo a 5 lucas. Jefe. Jefe.